Nos recordamos a todos nuestros pasajeros que van a bordo Un Kavasaki 69 en última generación Temperatura estimada, caliente Vino no con Kava, vamo' a bajarle la máscara Foyó, pu-pu verificada, la máscara Cuando empieza la botella, no cuando acaba En aviones como tú le aterrizabas A ver, chincen los cinturones, que turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se vende en la agencia A ver, chincen los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se vende en agencia Va a estar la liga y no necesita licencia Y esto pa' que baile bellaco con bellaca Pa' que suden los panty, la gordita y la flaca Y que baile bellaca con bellaco Esto pa' que se trujen perreando con los cacos La nena calle pero fina Y de mover el culo tiene récord como pina Ese culo con mi patalón rima Y en el cuckoo me pidió una firma Y afirma que estoy pegado Marcheando con el combo está verificado Y no es por la ría, es por el tumbao Dale, ve y ponte del agua El nero dijo que así se siente apretado Pidió más pero no me aguanto ni un día Lamenta que soy de los más duros de la isla Prepara la maleta que nos vamos con la misma Tu beba tiene ganas y no quiere reprimirla Tu burie es una corte y yo soy el que le gila Ando con los rookies, tú estás bien puti puti Número uno mami ya se nos subió el key Hoy me siento looky con paca como multi En ese culo voy a gastar los royalties Mami tú estás dura, una modelo de catálogo Te gusta oscura como si fuera murciélago Vámonos, que esta noche vas a estar con el patrón Tú estás buscando mami que te saque el látigo Tú no me la das, ya tu baby me la dan Llegamos a la puerta, vaciamos cuatro bands No soy mago pero como quieras se te van Le gustan las posiciones, estamos flow, espiral Ya cayó la noche, está puesta pa' un perreo Con su bolsito doctor, ya salía de un video De esos que me envió, tu gatito se viró Otis te gusta pecar No, vale, vale Me hizo precio el nombre que me puso en su celular Dicen que yo tengo un tono, yo la llevo hasta un avión Yo soy el original, yo sola era una versión No me gusta frontear, me ha dado como mejor Muchos palomos la llaman, no contestan Nadie juega con ella pero pa' to' se me presta Eso le vi apretado, seguro que al subir le cuesta Todo el piso el hotel cerrado por si alguien nos molesta Y sabe basta porque es adicta al alcohol y las mujeres Que el dulce y la ponesa y que hoy le activa los poderes Casi nunca se acuerda cuando pierde los papeles Grita todos los temas en la disco, parece que le duele Pero na, na, no está despuecha Todos los días sale gratis con su corillo en bicha Los equipos se pelean porque la quieren fichar La baby no batea pero tira y va a ficha Ella es ajena y le gusta cuando suena Mi canción en la disco perreando se me restriega Su padre piensa que una nena buena, sí, es buena Pa' bailarlo hasta abajo, cava la pone y yo la remato Estoy con la pantera que se quiten todos los gatos Bienvenida a la aerolínea del perreo El viaje tiene destino en mi cuarto Todos los fines de semana en mi cuarto suena Y le gusta cuando le di por acá El novio no da Y le gustan duros los niñitos de papá Si hablamos de aviones, baby, tú tienes un aeropuerto La busco pa' que bailen toda la noche, no la suelto Su fronte nacional es solo noto por su acento Su carita será pa' mí, lo presiento, lo siento Tú andas suelta, finísima, riquísima, pero soltera Ponte buena pa' la bolsa que contigo voy pa' la disco Pa' perrearte el tema Y contigo me voy pa' atrás, atrás, atrás Tu cuerpo me dice que conmigo tú quieres pecar Y de nuevo subo hasta avión con caballos los del perreo Móntate en este vuelo, te llevamos de paseo Abrochense los cinturones, que turbulencia Entramos en estado de emergencia Tus culos y mis canciones siempre están en tendencia Pa' el viaje que te traigo no se venden agencia Abrochense los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pa' el viaje que te traigo no se venden agencia Mata la liga y no necesita licencia Dale cava, ponle cumbia a este palito Si llaman al flaco, todos se quedan sin culito Yo sé que a esta gata le gusta ser el perrito Quiere turbulencia hasta que se le quite el lipo Ponle reggaeton a to' las mami Que se peguen despacito como dice Dari Ya cayó la noche, prende la Mari Se juntaron los más duros pa' prender el party Abrochense los cinturones, que turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pa' el viaje que te traigo no se venden agencia Se cae el mundo cuando la leí monta un reggaeton Mera psycho, no dejes que entren gatos al avión Que si cava pilota se baja solo el majón Pa' que rebote esta nalga de la gata fina Chapeadoras en las camas son como Katrina Grabamos la fose pa' que cuando no esté más que sea me miren Que le ponen que me respeten los tigueres Me curo con marionetas pa' el combo tiene recetas Si alguno insectea, si alguna perrea La bandera baby papi voy contra quien sea Nene que nada en contra de la marea Llevo el combo los setenta, aquí late Con el piquete encima, eso es obvio no se abren debate Yo estoy tranquilo aunque cierren las puertas Ando escribiendo versos mientras suben las apuestas Y palayale, reggaeton de la mata Si hay turbulencia ya me lleve a la azafata En el baño del avión prendemos de la mata Nos volvemos animales y me araña como gata Shhh, que no hagan bulla Si yo la castigo la gata ma bulla Siempre que el quiere se sale con la suya Y entre medio del perreo y todo aleluya Yeah, 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 yeah Kawasaki cabrón yo creo que no se van a pasar Yeah Uh, el inglés Real Yeah Díselo Kawasaki Abrochense los cinturones, que turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pal viaje que te traigo no se venden la gente Abrochense los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pal viaje que te traigo no se venden agencia Mata la liga y no necesita licencia 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 Gracias.